Música Bienvenidos a Medina de la Madrid Consultores y RCM Auditores. Pasen. Hola, soy Pedro Medina y les saludo en nombre de RCM y Medina de la Madrid Consultores. Y les invito a que conozcan no solo nuestras instalaciones, sino el factor diferenciador más importante que tenemos, nuestro equipo humano. Un grupo de profesionales altamente cualificados que trabajarán y se implicarán en su estrategia empresarial. En Medina la Madrid nos define nuestro pasado y los numerosos años de experiencia y nos motiva el futuro, la innovación y el crecimiento internacional. Nuestro servicio al cliente es siempre un servicio integral elaborado por el equipo de trabajo que tiene las responsabilidades asignadas. Ponemos a su disposición los servicios de un equipo altamente cualificado que se implica al 100% con el cliente, aportando valor añadido a la estrategia empresarial del cliente como paso para conseguir el éxito de su gestión. Apostamos por la formación de nuestro personal, contando con una sala donde impartir nuevos conceptos que hacen crecer al equipo y mirar siempre hacia el futuro de la innovación. En los últimos años, nuestra gran apuesta ha sido la incorporación de servicios online que ponen a disposición de nuestros clientes un despacho abierto los 365 días y las 24 horas. Para poder ofrecer esto, nuestra web incorpora un chat online, además de un software de gestión de documentos. Nuestros clientes cuentan con nuestros servicios en cualquier lugar, momento y hora. Somos un despacho online que no conoce espacios ni fronteras. Este es nuestro valor, el lugar donde empresas, nacionales e internacionales, encuentran los servicios de consultoría y asesoría necesarios para hacer crecer su idea de negocio. Hello, my name is Ana Berta. I'm in charge of the tax services. The target of our firm is to support clients with our available local perspective, combined with the collective knowledge, visions and resources of global professionals. Our clients' relationships are based on mutual respect and collaboration. Hello, my name is Jesús Coira, and I'm in charge of the legal services of Medina La Madrid consultants. For me, it's a pleasure to lead this team and a constant challenge of that. I suppose you are wondering why should your company work with us. It's simple, because of our experience, our commitment, empathy and our capabilities of adaptation and innovation. Tenemos la solución para su empresa y estaremos encantados de poder ayudarte. Y recuerde, confiamos en su empresa. Y recuerde, confiamos en su empresa. Y recuerde, confiamos en su empresa.